¡Alegría, fuerza, aplausos! ¿Por qué yo aplaudo? Porque mientras escucho el testimonio de Benito Acevedo de Jesús y como el Dios Padre le mostró que su amor es misericordioso. Dice la palabra de Dios que Dios nos ama como un Padre con ternura porque sabe de qué barro estamos hechos. Benito, el Señor sabía que tú tenías sed de ser amado, sed de que te pusieran límites, sed de que te organizaran, sed de tener una familia unida, sed de dependencia, sed de tener un nosotros que no tuviste, pero parece que te lo dio. Te ha ido construyendo. En ese retiro me decía que fuiste y te pudiste encontrar con Cristo. Yo me voy un poquito más atrás. mientras mi señora Vivian, nosotros nos conocíamos de que teníamos 14 años de edad, en un tremendo desierto que yo pasé, trancado en mi casa, dos años sin trabajo, dos años sin trabajo, un hombre solo. No te puedes imaginar cómo se suena. Terrible. Terrible y medio. En olla, dirían ellos. En olla y medio. En olla, solo. Estancado totalmente. Se hizo una reunión de bachillerato. Nos reunimos gente que teníamos 20 años sin vernos. Y yo encontré a Vivian después de tanto tiempo. Volvimos a empezar a conocernos. Llegó el amor. Nos casamos cinco o seis años después. Conocimos a ese Jesús en el noviazgo. Y ese noviazgo se hizo fuerte. Ese noviazgo realmente no fue un noviazgo de solamente ir a iglesia, a esos famosos babofu. Nosotros no éramos gente de bautizo, boda y funerales. Nosotros éramos gente que empezó a trabajar inmediatamente. ¿Qué yo hacía? Porque yo como hombre necesitaba mucho más que ella porque ella venía de un matrimonio perfecto, por así decirlo. Me dijeron por ahí un pajarito que tú ibas a hacer trabajo sucio, que tú ibas a los asilos. Ay, no, mira. O sea que el Señor te va a decir, tuve anciano y me visitaste y que ibas a las cárceles. No, no, mira. Y estuve preso y estuviste ahí. O sea que te quisiste ensuciar las manos. Si usted necesita realmente llenar ese espíritu, llenarse por dentro para saber lo que es entrega, oye, métase un asilo, compadre. O usted, mujer, que está muy cómoda en la casa los fines de semana porque está cansado, métase en la cárcel, vaya un día cualquiera, no visitar a alguien. Y ahí hay amor que dar. Mira. Pero hablando de amor, yo no me puedo perdonar si tú, porque te voy a poner a prueba, aquí en Vivencia de Fe no es lo que tú me vengas a contar. Esto hay que demostrarlo. Ahora, mirando a la cámara, dimele a Vivian, la mujer de tu vida, la que el Señor te regaló, la madre de Sara y de Mario Antonio, dime lo que significa para ti. Un todo. Que se emocionan esos hombres que están oyendo. Un todo, en verdad, un todo. Cuando tú descubres que esa mujer es la que te guía, la mujer es guía de la casa. El hombre puede ser proveedor, puede ser fortaleza, puede ser cabeza. Como la hoguera, la mujer es como esa hoguera. Oye, la mujer que te da estructura, el hombre que agarre y te ha equivocado. Oye, qué lindo sonó, repíteme eso, porque la mujer que lo que da, yo suena bonito. Estructura. Estructura. Oye, es que te voy a decir algo. Si el hombre no se deja llevar de la mujer, y tú que estás viendo, esposa mía, ahora, y ella lo sabe, yo se lo he dicho muchísimas veces, se lo digo a los hombres, amigos míos, nos vamos a romper las nalgas, y perdona que te lo diga de esa manera. ¿Por qué? Porque después que tenemos el problemazo, vamos a ir donde la mujer, mira, metí la pata. Si tú no llegas a tener una relación, realmente es estrecha. Se hace una sola carne, como dice, ya vivían y tú y son uno. Ella es testigo de tu vida, y testiga de tu amor. Oye, mi mejor correctora, cuando yo critico, yo estoy luchando mucho con la crítica y con el justicierismo. Óyeme, que mira lo que hizo. Sí, pero ten paciencia. Benito, entonces Dios te ha hecho a ti perdonar, te ha enseñado a construir una familia que tú seguro estás... En algún momento, Benito, imagino que tú te quedas viendo a tus hijos, que van bien hechos, te quedas viendo a tu esposa, el servicio, y tú dirás, esto no lo he hecho yo. No, ¿verdad tú? No te quedas... Yo que ahora tú veo a mis hijos, yo digo, no, ellos son adoptados, no son míos. Oye, usted lo va a ver a mí. Y tiene la familia que tú soñaste. Oye, se lo pedí con pelos y señales al señor. Al señor. Yo pedí a mi hija con esa característica de ella como mujercita, su personalidad increíble, usted no se puede imaginar, pero porque se la pedí al señor. El varón, que eso no tiene madre, realmente el niño es muy particular y los dos son tan... Y como padre, que tú me le vas a decir a Sara y a Mario Antonio, y con Benito ensayen los padres que nos ven, para que agarren a sus niños, si están ahora con los niños, también le digan a ellos lo que significan para ti. Tú tienes que decirle a tus hijos que tú pediste por ellos, que tú les rogaste al señor porque ellos vinieran al mundo, porque son tu tesoro. Tú eres un hacedor de generaciones y tú tienes que trabajar y apretar las tuercas donde sea necesario para que ese hijo sea el mejor reflejo, la mejor representación tuya. En la generación próxima, así le digo yo a mis hijos, y cada día le digo que les amo. Y tú sabes el mejor regalo que me hacen mis hijos a mí, René, y a ti, te lo voy a decir. Cuando mi hija o mi hijo me dice, papi lindo, porque no me tiene que allantar, me lo dice desde el corazón. Y ese es un regalo. Eso no se compra con dinero. Benito, me encanta tu testimonio, me encanta lo que viene diciendo. Y ustedes anímense, si tienen ese llamado del amor de Dios, porque ven a Benito en el programa, siguiendo sus huellas, lo ven en la parroquia El Buen Pastor, y no es porque él es perfecto, es porque él estuvo roto y Dios lo reparó. Muy roto. Porque él estuvo en duelo y el señor cambió su lamento en bailes. ¿Qué significan para ti tus hermanos de la parroquia El Buen Pastor? ¿Y qué significa tu servicio en el ministerio, en el programa, siguiendo sus huellas? Mis hermanos de la parroquia El Buen Pastor me han ayudado a crecer como persona, me han ayudado a crecer en cuanto a lo afectivo, pero también en cuanto a lo espiritual. Nosotros tenemos ya, vamos, para casi dos generaciones de hijos que han crecido y que nos han compenetrado. Mis hermanos de Cienos de su Huellas, tenemos ocho años con un programa católico de evangelización que nos vimos matando, porque para eso son las comunidades, para decirnos las verdades, para hablar con el Espíritu. Corregirnos en el amor. Corregirnos. Crea un vínculo que no se rompe por nada, pero ese vínculo solamente Dios lo da. Qué lindo. ¿Y a qué sueñas más? ¿Qué tú quieres en todos los años que Dios te regale, que sean muchos? A mí, yo me alegro mucho viendo este loco hombre de Dios tan cuerdo. ¿Y qué sueños tienes en el Señor? ¿Qué tú quieres que al final de tus días, Benito, el Señor te pueda decir, cuando te mire a los ojos, que espero que sean lejos? Yo solamente quiero que Papá Dios me diga unas cositas, René. Fuiste útil. Es maravilloso cuando tú te acuestas en la cama y tú dices, yo fui útil para alguien, y no porque me estabas esperando retribución. Tú sentirte útil en el corazón, eso es maravilloso. Benito, sentirse útil, tú eres un profesional, porque Benito el Señor provee, pero le provee a través de su trabajo. Se faja duro, eres corredor de seguros. Yo sé de seguros de personas. Y te faja mucho, eres un hombre que has estudiado, que has trabajado, que has tenido la dicha de tener éxito profesional. Y yo sé que hay hombres profesionales, padres, que están aquí viéndote, que quizás fueron a la iglesia cuando niño, pero creen que en la iglesia se puede perder el tiempo. O dicen, yo no sé cómo orar, o yo soy un hombre que estoy muy pecador, o a mí me gusta mucho la calle. No, te voy a interrumpir, perdóname. Si usted quiere echar para adelante económicamente, si usted quiere echar para adelante inclusive en sus capacidades, si usted no tiene la capacidad intelectual, pide Espíritu Santo. Espíritu Santo. Pide Espíritu Santo porque le va a dar el conocimiento y las formas de descubrir el trabajo que más se acomode a su personalidad, y usted va a poder hacer algo realmente no mediocre como lo que estamos haciendo hoy en día. Hay tanta gente viviendo una vida mediocre. Métase en su iglesia, sírvala en la iglesia, la iglesia le da estructura, le da capacidad, le da la forma de ser un dominicano fuera del ordinario. No tenemos que tener cualidades físicas. Y nos dejan entrar a lo que estamos imperfectos. Ay, claro que sí, este que está aquí es muy imperfecto. Y a ese yo quiero que me le digan un mensaje al hombre que dice que yo soy muy pecador, me gustan las palabras de Benito, pero yo estoy en la calle, tengo varias mujeres, o me gusta la bebida, me gusta la vida alegre. Yo quiero volver, pero me da vergüenza porque yo soy muy sucio. Hay muchos hombres que quieren, pero no se atreven. ¿Qué tú le puedes decir a ese hombre que quiere, pero se siente muy pecador? Lo primero que usted tiene que hacer, hermano, es ordenar su casa. Tiene que ordenar lo que está adentro. Dios es un Dios de orden. Y como Dios de orden, lo primero que yo tengo que revisar qué es lo que está mal, qué es lo que no me permite tener gracia que no me está llegando, esta gracia que quiere bajar, que quiere llegar a mi vida. Esas ideas que el Espíritu me va a proveer no están llegando a mi vida, no están llegando al dinero. Tengo una mujer que me vive peleando, tengo hijos que no me respetan. ¿Por qué? ¿Tengo yo eso que me hace falta? ¿Qué está interrumpiendo esa gracia divina, ese don que viene del cielo? Si creamos estructura, por medio de las gracias de Dios, vamos a echar para adelante y vamos a poder hacer algo distinto. Y vamos a ver que en los próximos 10, 15, 20 años vamos a hacer planes. Amén. Benitos, qué rápido se ha ido este programa. Yo creo que tendremos un testimonio Benito parte 2 en algún momento. En conclusión, Benito, que Dios te siga bendiciendo porque eres bendecido. Amén. Ser coherente con la vida. Y tú dijiste que pide Espíritu Santo. Tú quieres, esto es ahora, no lo dejes para después. Ven ahora, únete en oración a esta oración que va a ser Benito, esta breve oración para tocar tu mente y corazón. Agárense en sus casas de las manos y vamos a unirnos a la oración de Él para que Dios te toque el corazón y la mente. Señor Jesús, hoy pedimos que tu Santo Espíritu identifique cuáles son las fallas de mi vida. Yo como hombre, yo como hombre imperfecto, yo como hombre que tengo zonas grises, que tengo situaciones en mi vida que no me permiten llegar a ti, que no permiten que yo tenga comunión contigo, Señor. Yo que hasta este momento he estado rechazando entregarme completamente a tus designios, hoy te suplico, Señor, que mires a ese hombre, que mires a esa mujer, que mires a ese padre, a esa madre, que necesitan ser hombres de virtud, necesitan echar para adelante, pero necesitan echar para adelante un hogar, no solamente de una economía familiar, necesitan echar para adelante a hijos, necesitan echar para adelante un futuro. Señor, permite, Señor, que tu gracia, que tu amor, llegue a ese hogar, pero que sobre todo le crea a ese hombre la visión bien clarita de que debe dejar lo malo, tomar lo bueno y ser útil a los demás. Y en este caso ser útil a su familia, porque es el regalo mayor que tú le has dado. En ti confiamos, Señor, en ti esperamos, y en esos planes, Señor, que necesitamos que tú tomes de la mano y que nos edifiques cada día. Amén. Y todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Llámanos, cuéntanos tu testimonio, escríbenos a nuestro correo electrónico y testimonio, da fe, cuéntanos lo que el Señor ha hecho en ti a través de este testimonio y de estos programas. Que Dios te bendiga y nos vemos ahorita en el próximo programa, en la próxima semana, en Vivencia de Fe. Gracias, Benito. Gracias, Benito. Delicioso este cafecito con aroma y sabor. Como aroma y sabor tiene el testimonio de Benito Acevedo de Jesús, un hombre que se ha tomado en serio eso que dice la palabra de Dios, quien reniega de su casa y su familia, reniega de la fe. Él bendice a su casa y su familia y bendice la fe. A ti, padre, a ti, madre, a ti, hijos, abuelos, que han estado escuchando este programa, abre tu mente y tu corazón al amor de Dios, al Espíritu Santo del Señor, que todo lo une, que todo lo repara. El testimonio de Benito Acevedo nos da esperanza y te invita a ti a saber que en el nombre de Jesús lo que parece roto es hecho nuevo, porque todo es hecho nuevo en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga y nuevamente queremos que nos unas, te unas a nosotros en Vivencia de Fe por Televida, el canal católico de la familia y de la tuya. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!